Bueno, estamos con tres de los protagonistas de Masterchef Celebrity 8, contándoos cómo es vuestra relación con las cocinas después de haber estado en el concurso. Pues ahora bastante mejor que antes. Ah, espera, miro para allá. Nuestra relación con las cocinas, pues ahora bastante mejor que antes, obviamente. Yo creo que todos seguimos cocinando. No, es que ya llevamos muchas entrevistas y ya estamos delirando un poco. Pues maravillosa. Yo creo que tanto a Álvaro Blanca como a mí teníamos a lo mejor la sensación de terminar el programa y de decir, ostras, no vamos a volver a tocar un cazo, un cubierto, una sartén en la vida. Y qué va, hemos seguido cocinando todos. Así que eso es buena señal. ¿Cuál es vuestra especialidad en la cocina? El pot asturiano. ¡Uy, qué rico! ¿Viste? No lo pude hacer. A mí mi especialidad es abrir el vino. Lo abro súper bien. ¿Y luego empinar? Bueno, una copita de vino. Es que si no, ¿para qué abrir? Fundamental. ¿Para cocinar bien, verdad? Sí, es un catador de vinos, de que sea de cocina, de... No le haces cosas nada, Álvaro. Es un tío con una minta abierta. ¡Venga, ahora ya! ¡Venga, se terminó! ¿Qué tal este gabinete de quejas en el que te hemos visto a ti quejarte de que andabas un poco perdida con, no sé si un personaje o qué? Claro, claro, es que no me dijeron de qué tenía que entrar yo ahí. De blanca y punto. Bueno. Sí, lo dice como blanca y punto. A ver, que no tiene un trabajo. No tenemos queja ninguna, absolutamente ninguna. Son para comérselos a los tres, tanto a Samanta, como a Pepe, como a Jordi. Y nos cuidaron, nos mimaron muchísimo. Que no se haga el durito, Jordi. Pero Pepe es más peleón. Ya le he visto cuando llegó con cara torcida de ocho. Digo, vienes con ganas de discutir. No te voy a quejarte en todo el día, lo tengo a raya. Eres más discutona tú que Pepe. Lo tengo a raya. Te has encontrado, ya has sabido qué perfil tomar en el programa. Sí. Lo veremos. Lo veréis. ¿Quién va a ser el polémico o la polémica de la edición? Porque siempre os entrevistamos antes de verla y luego hay alguien que es como el completo protagonista que no nos esperábamos. Ya lo veréis. Ya lo veréis. ¿Quién va a sorprender? Yo creo que Eduardo es un Miguel Ángel. Eduardo es la cosa más maravillosa, el tío con más talento. Sí, más talento, más inteligente, más... Lo que nos hizo reír y los momentos que nos dio. Que nos ha dado, ha sido una maravilla. Es un tío único, es un tío único para llevártelo, es un lujo llevártelo donde sea. ¿Ha habido buen rollo entre vosotros? Sí, muy buen rollo. Yo creo que ese ha sido el éxito del programa, cómo nos llevamos todos. Lo especial de esta edición, el casting que hicieron. Hay años grandes de humor, era imposible discutir por un huevo, era imposible enfadarse por nada. Luego piques ahí, piques surgen de la tensión. Claro, siempre, porque al final estás compitiendo. Pero en la nuestra pique de dos tonterías de un huevo, nada más, no ha habido nada, para nada. ¿Qué tal esta llegada a los platós? Te conocemos, pero a lo mejor no habías hecho tanta televisión. ¿Cómo te has sentido en el medio? No había hecho tanta televisión, no, no había hecho televisión nunca. ¿Algo te habíamos visto por televisión? Era, era, sí, pero era, es que me has hecho televisión, ¿ves? A ver, es que se nota, se nota. Que nunca había hecho un programa de televisión, nunca había estado en un talent show y entré obviamente con miedo, con mucho nervio, pero es un paso que di, del que no me arrepiento, que volvería a repetir millones de veces, del que he disfrutado, me he sentido cómoda, me he reído de mí misma, he llorado muchísimo. Oye, me he conocido también más porque me he puesto a prueba en algo que era totalmente desconocido para mí y algo, además a lo que te... Es la empollona del equipo. Ah, no, te tenía mucho respeto, sí, y soy la empollona del equipo, sí. Ha dado ha sido un descubrimiento. Un descubrimiento, aparte de maravilloso. Ya para acabar, llevamos muchas ediciones ya a las espaldas, tendréis amigos, amigas, compañeros que hayan pasado por aquí, ¿qué consejos os han dado? Tanto positivos como quizás negativos. Yo no he pedido consejos, no sé, a mí nadie. No, ¿para qué? No, te cuentas su experiencia, ¿no? Como Manos, Fama, todo un poco con los que... Pero en general han sido experiencias. Sobre todo los que conocemos que han llegado lejos. Oye, Juanma fue ganador, buen consejo. Y Miki, y bueno, todos, ¿no? Al final, como conocemos prácticamente a todos. Es bastante que a todos les ha sumado, tanto personal como profesionalmente. Es un programa que no te puede restar. Yo creo que todos los que hemos estado ahí, cuando nos hemos tenido que ir, nos hemos ido bien y nos hemos ido bonitos y nos hemos ido haciendo un trabajo bueno y con cariño. Y ha habido... Y mejor de lo que entramos. Y mejor de lo que... Sí, que lo hemos hecho muy bien. Entonces, cada vez que se iba uno porque tocara, porque nos ha tocado irnos cuando nos ha tocado, siempre ha sido bonito. Pues nada, con eso nos quedamos. Tenemos muchas ganas de ver la edición, de verdad. A la mañana. Es todo mentira, es todo mentira. Somos hijos de puta.